7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. Rascacielos se balancea en China de forma inexplicable. Miles de personas en una ciudad china huyeron de los alrededores de un rascacielos de 291 metros de altura, después de que el edificio inexplicablemente comenzó a balancearse. Videos que circulan en las redes sociales chinas mostraban a multitudes alejándose del edificio tambaleante, mientras algunos gritaban y miraban hacia atrás. En ese momento hacía buen tiempo y no hubo reportes de un sismo en la región. Número 6. Una embarcación de carga pasa a través de un tornado marino. La nave de carga quedó envuelta en una tromba de agua cuando atravesaba el estrecho de Malacca frente a las costas de Singapur y Malasia. La grabación, realizada por un marinero de otra embarcación cercana al lugar, muestra el vórtice acuático pasar por encima del barco. Afortunadamente la tripulación logró ponerse a salvo y la situación no pasó a mayores. Número 5. Un gran tiburón aterroriza a los pasajeros de una embarcación. Los pasajeros de una embarcación se llevaron un susto al observar un gran tiburón que nadaba alrededor de su barco en el Atlántico. El momento fue captado por una de las personas que iba a bordo, que compartió el video en su cuenta de TikTok. La grabación muestra al enorme pez nadar pacíficamente en la cercanía de la embarcación, mientras los viajeros están gritando. Número 4. Biólogo entra en una piscina llena de cocodrilos. Un biólogo de la vida silvestre, que frecuenta las redes sociales, publicó un video en su cuenta de TikTok que recoge la tranquila reacción de varios cocodrilos cuando salta a la piscina donde se encuentran con la intención de limpiarlos. En la grabación viral se ve al hombre abrirse paso a paso entre los reptiles con una escoba y también vemos cómo les pone el pie encima, con la intención de conducirlos para darles un baño. No, 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 no. Let's go. Other way, buddy. Let's go. All right. Número 3. Una TikToker recorre más de 9000 kilómetros tras separarse. Una TikToker de 23 años viajó más de 9500 kilómetros desde la ciudad de Los Ángeles a Seúl para quitar un viejo candado que ella y su expareja habían puesto en el 2019 en una popular atracción turística. Un video publicado en la red social muestra cómo la joven llega de la capital surcoreana, compra un cortador de alambre y se dirige hacia una torre, donde subió al teleférico y finalmente llegó al área donde dejó el candado. Número 2. Lanzamiento de barco al mar. Muchos se preguntarán de qué manera colocan los barcos o esos enormes trasatlánticos sobre las aguas, pues ahora veremos el momento de cómo lanzan un enorme barco al agua. En las imágenes podemos ver que usan una pista semi-inclinada, que depende del tamaño del barco al momento de lanzarlos al agua, usan unas enormes cadenas para que detengan su avance y no se dirija hacia otra embarcación o incluso llega a tierra. Número 2. Lanzamiento de barco al mar. Número 2. Lanzamiento de barco al mar. Bañándose junto a una serpiente. En un pozo lleno de agua, podemos ver cómo un hombre da un salto y comienza a nadar cerca de una serpiente, que al parecer había caído en ese enorme estanque. En las imágenes, podemos ver cómo intentan rescatar a la serpiente, que se mueve por las aguas buscando una salida. Uno de los hombres que nada cerca de la serpiente la intenta ayudar, echándole agua con tal de que se dirija donde podría ser más fácil de rescatarla. Un saludo. 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 Un saludo.